¡Ey! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Paragon en el que vamos a estar con la serie de How to Build It. Y hoy vamos a estar hablando de Shinbi, de nuestra cantante coreana favorita de K-Pop. Y vamos a estar comentando dos mazos para Shinbi. Uno es el que tenemos aquí que va a ser más para ir a daño como un típico mago. Y el otro es más bien para ir a tanque con Shinbi. Entonces vamos a empezar con este, con el de más bien mago, más bien daño. Tenemos afinidades crecimiento y conocimiento. Conocimiento es una afinidad típica de magos. Y el crecimiento nos dará, bueno, aunque crecimiento tiene un par de cartas que ya veréis que nuestro build final va a ser básicamente crecimiento. Porque las cartas que tiene son buenas igualmente para un mago. Entonces vamos a ver. Tenemos de principio de partida, lo que vamos a hacer es ponernos una gema, perdón, un punto en vitalidad. Y nos pondremos el maestro de la moneda. Da igual si estamos en jungla como si estamos en offlane o midlane. Nos ponemos el maestro de la moneda para ganar más oro. Nos va a venir muy bien. La gema, tenemos puesta aquí torres curativas, es porque, bueno, normalmente juego Shinbi en la offlane o en la midlane, si me quitan el puesto. Pero si queréis jugarla en la offlane le ponéis la gema de succión de vida de la jungla y ya está. Igualmente Shinbi con la habilidad de la redonda, el ataque en redonda, tiene recuperación de vida. Pero bueno, yo lo he probado y aún así la pondría. Porque así nos quitarán casi nada de vida con la gema de succión de vida. Entonces nos ponemos maestro de la moneda y ya lo hemos dicho. Siguiente carta que nos pondremos será esta. Iremos a tres puntos de intelecto y nos ponemos el acólito del flujo de mana. En cuanto los tengamos. O sea, es tener tres puntos y ir a base y poner la carta. Si conseguís más oro a partir de los tres puntos, aún tenéis oro para poneros un punto de intelecto más, ahorraroslo, aunque tengáis más de mil, ahorraroslo, poneros primero la carta y después lo gastáis en intelecto. Porque la carta os da la pasiva de que al comprar intelecto os da poder y mana. Pero claro, si gastáis los puntos antes, esos son puntos que habéis perdido. Es poder y mana que habéis perdido. O sea, siempre tres puntos, ir a base, poner la carta y después ya, si habéis ahorrado y tenéis más dinero, pues los gastáis en intelecto. Esta carta, bueno, la podéis poner o no, la de sargento de suministros, está un poco de pasada. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser nuestra siguiente baza? Nuestras siguientes cartas van a ser estas dos. Super Predador y Totem de Crecimiento. Entonces, Super Predador y Totem de Crecimiento se van a quedar ya hasta el final de la partida. Muy buena carta, Super Predador, la verdad es que me gusta mucho, tiene 10 de poder. La velocidad de ataque, bueno, para un mago tampoco es importante, pero bueno. Lo importante es la pasiva, que tiene una acumulación de 0,75 de poder al dañar héroes enemigos. Simbi es un campeón o una campeona que es muy fácil dañar héroes enemigos con el lobo ese que tira hacia adelante, el ataque en redonda. Entonces, estos stacks los vais a conseguir bastante fáciles. Es una carta que siempre va muy bien con magos como, por ejemplo, Simbi, con Iggy, Gadget, con Gideon también se podría llevar. Es muy buena porque esos, o Faye también, consiguen los stacks de poder muy rápido. Entonces tendréis 10 de poder más 0,75 acumulados un máximo de 40 veces, o sea, unas acumulaciones de 30 de poder extra si tenéis todas las acumulaciones de la carta. En total 40 de poder que os da esta carta. Es brutal. Tótem de crecimiento, para la vida y el poder que os da, también 0,75 de poder por minuto. O sea, está muy bien. Es importante, tótem de crecimiento, ponérosla cuanto antes. Si puede ser minuto 10, genial. Si puede ser antes, vamos, fantástico. O sea, ponéroslo cuanto antes, porque es tiempo que podéis invertir más en esta carta. Después, ¿a por qué iremos? Iremos a por el soldado atómico. No será la carta que nos quedemos hasta el final. Está de pasada y aún así es muy buena carta. Ya con esta, esta y esta nos quedaremos. Sustituiremos soldado atómico por el acólito de flujo. Y nos quedaremos con esto, esto y esto. Y con esto ya haremos mucho daño. Y por último cambiaremos el soldado atómico por el rechinador maleng, que es muy buena carta, da más poder que el soldado atómico. Y además tiene la pasiva de que cuando alcanzas con habilidades a los héroes, la siguiente habilidad, el siguiente daño de habilidad, bueno, no pone de habilidad, pone daño contra héroes, aumenta a 4% y tiene 8 acumulaciones. Con lo cual esta carta es muy buena para el ataque en redonda de Shinbi, que estás constantemente haciéndole daño de habilidad. Para, por ejemplo, la ulti de Shinbi, que si tienes 4 lobos, primero le va a hacer una acumulación, el segundo, el tercero, y entonces el tercero y el cuarto van a hacer ya mucho daño. Es muy buena carta. Después que tenemos de gemas, agilidad nada, por supuesto, tenemos dos en vitalidad, torres curativas, que ya he dicho la podéis sustituir por la de la jungla, si vais a la jungla, y reactor de maná. Muy importante la del reactor de maná. A esto no lo había dicho. Cuando tengamos el build final, que será rechinador maleng, super predador y tótem de crecimiento, os quedaréis como por aquí de vitalidad. O sea, no tendréis aún esta gema. Igualmente, subiros la vitalidad hasta conseguir la gema. Porque es muy importante. Restaura 1 de maná por cada 6 de daño recibido. Para Shinbi esto es, vamos, es caramelo. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Shinbi, con el ataque en redonda, se cura. Gasta es maná. Entonces, pues, tú tienes un carry o alguien que te estás luchando en 1 contra 1. Y te está haciendo daño. Pues esta gema lo que va a hacer es que con el daño que te haga, con la vida que pierdas, te va a restaurar maná. Como dice ahí, 1 de maná por cada 6 de daño recibido. Y esto, pues, subirá el maná, con lo cual volveremos a utilizar el ataque en redonda de Shinbi, que es lo que usamos para curarnos. Entonces Shinbi se vuelve a curar. Y la vuelven a atacar, le quitan vida, restaura maná. Vuelves a usar el ataque en redonda, restauras tu vida. Te vuelven a quitar vida, restauras maná. Entonces, veis que es como un círculo vicioso que, entre el ataque en redonda de Shinbi y esta gema, recuperas maná y recuperas vida. O sea, es muy importante esta gema para Shinbi. Por eso que, bueno, si tenéis, por ejemplo, con Shinbi toda la vida, pero tenéis poco maná, no tengáis miedo. Podéis entrar en una teamfight, porque si os hacen daño vais a recuperar muchísimo maná y entonces ya podéis volver a utilizar vuestras habilidades. En intelecto tenemos escudo automático, porque estamos en la offline, pues, por si pasa algo, me ha salvado alguna vez el escudo. Desvío de hoja para bloquear ataques básicos. También podéis poner otra gema, no sé ahora mismo cuáles hay aquí. Experimentado, podría estar bien. Maná letal, bueno, también podría estar bien para subir el maná. Yo he puesto desvío de hoja porque Shinbi utiliza habilidades constantemente, entonces, pues, conseguimos un efecto como el de Greystone de bloquear habilidad, de bloquear básicos. Después aquí tenemos hechizos curativos. Yo la he puesto, podéis cambiarla y poner otra gema, pero la verdad es que me gusta bastante para aumentar aún más la curación de Shinbi. Me parece bastante buena esta gema, me ha servido de mucho. Le he puesto armadura de habilidad. Podéis poneros... Ah, no, hechizos curativos me parece que no tiene... A ver, me parece que no tienen ninguna gema que dé poder. No. Yo he puesto la de armadura de habilidad para resistir un poquito más. Y... Uy. ¿Qué ha pasado? Que le ha quitado. Ahí. Hechizos curativos, ¿no? Bueno, bien. Y por último, tenemos hechizos despiadados con poder para infligir daño a habilidad por cada 10 de salud que les falta a los héroes enemigos. Yo creo que esta es la gema también que necesita Shinbi para la ulti. La ulti siempre la utilizamos, o casi siempre la utilizamos cuando los héroes están muy bajos de vida. Entonces, pues, siempre esos lobos de la ulti van a hacer mucho más daño. Y cada lobo que dé va a hacer aún más daño, porque tendrá menos vida. Así nos aseguramos más de matar al héroe. Muy bien. Pues tenemos ya finalizado este mazo. No es un mazo muy difícil. Que hay que tener aquí precauciones con Shinbi. Es un mazo muy bueno. Hace mucho daño. O sea, os podéis enfrentar a un carry uno contra uno sin problema. Yo lo he probado y siempre salgo ganando hasta ahora. No me he enfrentado con ninguno que me haya ganado en uno contra uno. En dos contra uno ya, bueno, depende de cómo vaya la cosa, de qué héroe sea el segundo y tal. Héroes peligrosos para Shinbi. Hasta ahora me he encontrado dos. Uno es Iggy y el otro es Feio. Iggy es muy peligroso porque si usa la carta de ralentización, os va a costar mucho llegar a él para hacerle daño. Aunque uséis la habilidad de correr. Porque como tire la ulti, el Iggy estando vosotros ahí entre las torres, hace muchísimo daño, os ralentiza. No va a salir la cosa bien. Yo normalmente contra Iggy lo paso mal. Lo paso mal con Shinbi. Feio, también muy peligrosa. Mirad que no he dicho Gideon, ¿eh? Podría haber dicho, ah, pues la ulti de Gideon. No, porque la ulti de Gideon no hace tanto daño como Feio y podemos salir más fácilmente. ¿Qué pasa con Feio? La Feio te tira la ulti. Te agarra con la planta esa. Te tira después todas las habilidades, las tira ahí en la ulti. No sé cómo se llaman. Bueno, la redonda esa que hace daño por segundo, las zarzas, lo tira todo. Entonces te hace muchísimo daño en un momento. O sea, casi como que te mata. O sea, te dan, hay alguno más que está por ahí y te da, te mata. Ese es el problema de Feio, que te pilla y también pues con la ralentización la ulti es peligrosa. Es peligrosa. Hay que saber hacerlo con Feio porque si no, no sale bien la cosa. Bueno, este es el primer mazo. Vamos a ver el segundo, que lo tengo... A ver, aquí. Este es el segundo. Shinbi de tanque. Poquitas cartas, es un mazo más simple aún. Principio de partida, como hemos dicho, maestro de la moneda. Y después ya vamos a por la familiar vivaz poseído. Esta ya está maldita, o sea que nos la quedamos para toda la partida. Pero nos va a venir muy bien el poder, la salud y la regeneración de salud que tiene la pasiva. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con Shinbi? Después vamos a seguir subiendo vitalidad. Nos podemos poner el manantial verde de paso. Para más regeneración de salud, un poco de armadura básica. Y después nos pondremos tótem de crecimiento. También, como he dicho, lo antes posible. Y, bueno, esta la podemos poner de pasada. Vamos subiendo también intelecto, poquito a poco. Para tener un poco más de daño. Y después, ¿con qué nos vamos a quedar con nuestro build final? Nos vamos a quedar con el iniciador Sorbuk. Que tiene mucha salud, muchísima armadura de habilidad. O sea, con esto Gideon no nos hace ningún daño. Ni con la piedra, ni con la ulti. Y además tiene el link, que me gusta mucho. Me lo paso muy bien con el link, el vínculo sacrificial. Que es que hacéis un link y pierde cada héroe. Los dos perdéis 8% de salud, de lo máximo que tenéis, por segundo. Como daño de habilidad. Lo bueno es que vosotros tenéis armadura de habilidad. Y él probablemente no tanta como vosotros. Entonces vosotros vais a resistir más que él. Muy buena carta para perseguir un héroe y matarlo. O rematar a algún héroe que aún no habéis conseguido. Muy buena con Simbi porque tiene la aceleración. Entonces no se os va a escapar. Da igual que sea una Aurora, que sea otra Simbi, que sea da igual quién. No se os va a escapar. ¿Qué hay que tener en cuenta con el iniciador Sorbuk? Funciona muy bien. Siempre y cuando no tardéis demasiado en matarlo. Entonces hay que saber usarlo. Porque si lo usáis, pues estáis en la middle y lo usáis. El enemigo B que habéis hecho el link se va a su jungla. Vosotros le seguís persiguiendo. Igual pues le matáis, igual no le matáis. Pero igualmente viene todo el equipo y os mata en su jungla. Entonces ahí hay que tener cuidado con estas cosas. Después última carta. Yo pondría... Podemos poner esta también. Pero yo pondría el señor de plagas Maleng. Que también os da salud. Os da poder. Os da mana. Y además tiene lo de la ruina. Tiene la ralentización. Es una carta muy fuerte. La verdad es que va bastante bien con Simbi. Porque siempre está metida en las teamfights. Entonces yo el build que suelo utilizar para Simbi tanques. Iniciador Sorbuk. Señor de Maleng. Y totem de crecimiento para build final. Estas tres. Gemas. Tenemos torres curativas. Reactor de mana. Lo mismo que he dicho antes. Muy importante para Simbi. Y devolución de daño. Y de intelecto. Tenemos el escudo automático. Desvío de hoja. La misma que antes. Y fuente de mana. Para regenerar aún más mana. O sea. Regenerar hasta 10 de mana en función del que te falta. Regenerar muchísimo mana con esto. Y bueno. Le hemos puesto un poco de armadura de habilidad. Así que estos son los dos mazos que os quería enseñar para Simbi. Los dos funcionan muy bien. Pero yo personalmente me gusta más el... El... Este. El que va más a daño. Para mí hasta ahora como los he probado yo. Tiene mucho más impacto en la partida este mazo. El otro es tanque y tal. Sí. Pero... Si vuestro equipo... No sabe aprovecharlo. Falla y algo. Este mazo es... Sin embargo. Tiene como mucho más impacto en la partida. Es más fácil de matar a héroes. Hacéis mucho más daño. Sois como más peligrosos. Con el otro sí tenéis el link y tal. Pero... Este la verdad es que es como que tiene más impacto en la partida. Para ganarla. Así que espero que os haya gustado. Y os haya ayudado. Esta guía de Simbi. Y... Espero veros en la próxima guía. O la próxima partida de Paragon. O de bueno. De lo que haya. Un saludo y hasta la próxima.